Mi nombre es Jennifer Valencia, soy la jefe de la Oficina de Servicios Públicos del Municipio de Guayabal de Siquima. Quiero contarles que vamos una tonelada. Recuerden que hasta el 30 de junio continuaremos recibiendo material RAE. El punto de recolección está ubicado en la Alcaldía Municipal, en la Oficina de Servicios Públicos, segundo piso. Guayabal, vamos por esas dos toneladas. Juntos somos una región que progresa con TIC.